Eh, hasta los fan games más ocultos de Sonic, y yo lo voy a hacer, gente Estoy tratando de hacer un speedrun, se supone, se me están bajando los frees Me estoy desesperando, gente, me estoy desesperando, paciencia ¿Paciencia, Mr. Mater? ¿Paciencia? ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Mater aquí, reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Pirate Adventure 3, gente Ha pasado mucho tiempo desde que jugamos Sonic en Roblox, porque no lo sé, ya casi no jugamos Sonic en Roblox en este canal Pero si quieren que juguemos más, por favor, dejen su like, comenten abajo en la sección de comentarios Si quieren que veamos más fan games de Sonic en Roblox Y bueno, este es Pirate Adventure 3, gente La tercera entrega de los anteriores Pirate Adventure, que los hemos jugado todos en el canal La última vez que jugamos uno fue hace como... un año, más o menos Que fue cuando salió Y bueno, tenemos aquí, parece que son tres historias Esto es un demo nada más, gente, así que va a ser un poco corto Pero, pues, vamos a ver qué tal está este nuevo fan game Ya saben, si les gusta y no se han suscrito al canal, pues suscríbanse Sé que jugamos mucho contenido de Sonic en este canal, gente Y por cierto, un saludo a Black Hedgehog, Ulises, si estás viendo este video Que yo sé que lo estás viendo Es un administrador de un grupo de Sonic Force Speed Battle en Facebook Y si lo apoyan, pues vamos a jugar más contenido de Roblox Pero ya dependerá de ustedes Bueno, aquí tenemos tres mapas, parece Bacon Highway, Lost Ocean, Crazy Canyon Bueno, una de las mejores partes de Pirate Adventure No son solo que sus físicas son muy, muy buenas y parecidas a Sonic Adventure Sino que también tiene una muy buena historia Algo que no se veía mucho en esos fan games Wow, ok, no estoy usando mi avatar, eh Que conste Este no es mi avatar Ok, con la E hacemos el Spin Dash Y... es todo Creo que no hay boost, no Y con el Shift también hacemos el Spin Dash Wow, qué bien, se ve Qué bien está construido el escenario Tenemos nuestro Humming Attack Literalmente Estamos jugando Radical Highway Pero versión Roblox Está genial, gente Muy bien Muy bien Han hecho un muy buen trabajo hasta ahora O sea, el Pirate Adventure se ha caracterizado por tener muy, muy buenas físicas Y esto es un homochao En medio del salto presiona el salto otra vez para hacer un Humming Attack Ya eso ya lo descubrí Ya lo descubrí Muy tarde No se puede hacer el Bounce Ah, sí se puede ¡Ojo! Wow, ay Me salió algo Demasiado Shift No debería ser con el Shift ¿Se puede hacer con otro botón? Ah, con la E Ok, con la E Con la E podemos hacer el Spin Dash O miren ¡Ah, me maté! ¡No! ¡No! Gente Quería irme a los robots Quería darles con el Spin Dash Pero bueno Vamos a ver si podemos hacerlo Digo, con el Spin Dash Con el Humming Attack Les quería dar ¡Au! ¡Au! ¡No! No sabía que me podía disparar en el aire Gente ¡No! Bueno, por ahora este Fangame está buenísimo Como siempre ha cumplido con las expectativas De un Pirate Adventure Y la verdad es que Pirate Adventure Era un muy buen Fangame ¡Oh! Miren hizo la pose de la animación La pose de Sonic Adventure La hizo No sé si la vieron Pirate Adventure Había revolucionado los Fangames Porque era de los pocos Que eran muy fieles a las físicas Y a las animaciones De los Adventure Dice que Me vaya hacia la izquierda Usa la E Para ser más opa Ok Para ir más rápido La E para ir más rápido Entiendo Está genial gente Está brutal esto Muy bien Se pueden hacer carreras de suscriptores aquí ¡Ey! ¡Hola! ¡Au! ¡Au! ¡Son muy precisos! Gente ¿Qué? Son demasiado precisos ¡Au! ¡O yo soy muy malo! Ok Voy a tratar de hacer ya un speedrun ¿Eh? Porque todavía nos quedan otros tres mapas Por explorar Está genial O sea Las físicas Está todo perfecto gente Pero Esperaba que tuviera un poquito de historia Para saber más o menos Hacia dónde va El Sonic El Pirate Adventure 3 Pero parece que no vamos a tener la historia todavía ¡Miren! Pets in face Muy bonito Ahí ya saben que les dejo el fangame en la sección de comentarios Gente Bueno en la descripción Más bien Siempre los dejo en la descripción Así que Ahí los van a poder jugar ¡Ey! ¡Eh! Díganme si quieren ver más fangames De Sonic en Roblox Ya saben que yo siempre les traigo Les traía más bien Antes Eh... Hasta los fangames más ocultos Menos conocidos Pero muy buenos De Sonic Y yo lo voy a hacer Gente Estoy muy distraído Lo bueno es que no tenemos vidas límites Ok Estoy tratando de hacer un speedrun Se supone Se me están Bajando los frees Me estoy desesperando Gente Me estoy desesperando Paciencia Paciencia Mister Mater Paciencia A ver ¡Ey! Ok Pensé que me iba a morir Ok Aquí Es mejor Boom 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 Eso Él también se cayó ¿Eh? ¡Au! ¡Gon! ¿Por qué? No tenía nada de anillo ¡Wow! ¿Por qué me... ¿Con qué me pegué? ¡Oh! 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 ¡Uy! 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 Casi, gente Cuatro minutos, ¿eh? O sea Miren ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Escudo! Muy bien Funciona A ver ¿Cómo puedo? No creo que pueda ser el lightdash, ¿eh? ¡Woo! ¡Hoo! ¡Jejeje! Está épico, gente Está épico ¡Here we go! ¡Here we go! Nos hemos tardado un buen, ¿eh? Nos hemos tardado un buen Pero vamos a ver La siguiente pista, gente La siguiente pista, gente Aquí en el hombro Mi personaje Mi avatar El gatito negro con boca blanca Ok, vamos a ver cómo funciona esto Ah, ok Muy bien Igualito Igualito que el Eggman de Sonic Adventure Urgente, urgente Está genial ¿Y esto? ¿Qué es eso? Toma Toma Pero no me hago espindas Me imagino No, no se hace espindas Solo golpea Ok Pero tiene doble salto Muy bien Ok, vamos a hacer esto rápido Ok Vamos a hacer esto rápido ¡Tick that! ¡Au! No me pegues Rosero Se me van a caer todos los anillos Y me voy a morir Oh Más rápido, más rápido Gente, más rápido Jeje Está genial el No hago bounce, ¿verdad? No Claro que no No se rebota Ningún ser humano en el planeta rebota Jeje No sería algo normal Cuidado, cuidado, cuidado Creo que debería de utilizar esas cajas Mejor para subir Sí Mejor idea Esa fue una mejor idea Le di a lo mochao A lo moped Jeje Lo siento, moped Perdóname la vida Toma, toma Está genial, gente Esto es literalmente El escenario de Eggman O sea El primer escenario con el que juegas Con Eggman en el Sonic Adventure 2 Está genial esto Pero creo que todavía le falta mucho Para que lo terminen O sea, no creo que vayamos a tener El Pirate Adventure 3 muy pronto Ya completado En el Pirate Adventure 3 Creo que sí jugabas con tu propio avatar Creo No sé si vayan a hacer esto en el 3 Ok Me van a matar ahí Me iba a aplastar Pero bueno ¡Corre! 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 ¡Oh! Vamos a tener que hacer un poquito de parkour ¡Woo! ¡Oh, vaya! Ok Sí me ayudó Pensé que no iba a llegar La verdad Jejeje Sé que es lo que Sé que es lo que están pensando Gente Sé que están pensando ¿Me podré subir a ese pilar? Mientras se cae Ya también lo quiero averiguar Ah, demasiados caminos Ok ¡Oh, vaya! Vamos a ver ¿Podemos subirnos? No alcancé ¡Uh! Era tan simple como eso Gente Tan simple como utilizar un pilar Lo siento Lo siento Lo siento No lo calculé bien Quítese Ok Cuidado aquí Que tenía miedo Que tenía miedo de caerme ¡Oh! Ya sé Por debajo ¿Cómo voy a darle? Ahí está Ok No necesitaba eso No necesitaba ¡Ah! ¡Ey, ey! No necesitaba eso Podía llegar Simplemente saltando Simplemente haciendo el doble salto Es difícil apuntar con esto, gente A ver ¡Ay! ¡Ey, ey, ey! ¡Uy! ¡Se me descontrola! ¡Y sí se pudo! Eso Ya duró mil millones de años esta misión Ya duró siete minutos con veinte, gente O sea ¿Qué? ¡Wow! ¡Oh, por fin! ¡Por fin! ¡Fu! Ha durado Un montón Bueno Spider-Atadventure también se caracteriza Porque las Porque los mapas duran Un milenio, gente ¡Un milenio! ¡Vale, vale, vale! Yo creo que le voy a tener que quitar una buena parte A los escenarios Porque si no va a durar como media hora el video, ¿eh? Vamos a Crazy Canyon Yo creo que es el de Knuckles Y vamos a jugar con un personaje parecido a Knuckles Me imagino Crazy Canyon ¡Tip! Somos el tip Estos personajes ya salían en el Sonic Adventure anterior En el Pirate Adventure anterior ¡Híjole! Esto va a estar difícil, gente Va a estar un poquito tardado Aquí está la... El monitor ¿Qué? ¿Me está dando una pista? Oh, sí Me está dando una pista el monitor ¡Ey! ¿No tenemos que escarbar? Oh, sí podemos escarbar Escarbar ¡Qué chido! ¡Genial, gente! Bueno, vamos a buscar la que sigue Podemos trepar A ver Podemos volar y podemos trepar ¡Guau! Está genial Ojalá que... ¿Y esto lo podemos mover? ¿Cómo? No podemos moverlo Originalmente estas cosas... Oh, podemos meternos a los muros Muy bien Igual que en el anterior Aquí podemos golpear Me pregunto si le pegamos a la piedra No, no pasa nada Pensé que podríamos golpe... Moverla, pero no Está genial, gente Mucha, mucha similitud Con los Adventure original Ok Vamos a ver A buscar las demás Miren aquí Dice que arriba ¡Ah, ya la vi! ¿Por qué no hay unas escondidas en el muro? Si tenemos esta mecánica Esta de... De... Ok, ahí está el otro monitor Que bueno Me va a decir probablemente que está en el muro, ¿no? Eh, no, a la derecha ¿Aquí adentro? No A ver Ya no, estamos fríos ¡Ah, ok! ¿Y ya está? Esta fue la más corta Ha estado genial, gente Ha estado genial La verdad ha mejorado mucho para el Adventure Eh, no sé si esta va a ser su tirada O sea, ya no vamos a jugar con nuestros avatares Sino que vamos a jugar con los personajes del fangame Está bien Vamos a ver qué tal Díganme en la sección de comentarios Si a ustedes les ha gustado este fangame Si les llama la atención Yo les dejo el link Eh, en la descripción Para que jueguen el fangame Y díganme su opinión Yo los estaré leyendo Y le mando un saludo a la gente genial Que apoya el canal Comentando mis vídeos Compartiéndolos Y dejándose un like Que están apareciendo en pantalla ahora mismo Y nos vemos hasta la próxima Chao Chau La próxima Gracias.